Saludos mi gente, hoy les traigo un corto video de unos leaks que hubo en estos días de PUBG. Los leaks son filtración de información, en este caso es el posible contenido futuro del juego. Este contenido posiblemente lo estemos viendo temprano el año que viene, quizá una que otra cosa para lo que queda de año. Yo creo que para este año quedan una o dos actualizaciones más. Vamos a comenzar con los leaks. Lo primero que vamos a estar cubriendo son las tres armas nuevas. La primera es la P90. La P90 es una SMG con un magazine de 50 balas y en el leak decía que usaba una bala especial 5.7. Esta arma podría ser de paquete, ya que lo único que falta para arma de paquete es una SMG. La otra arma que viene es una RODMR, se llama la HKG3. Esta usa bala 7.6.2 y tiene un magazine de 20 balas. La otra es una R556 y es la FAMAS. Esta decía que tiene un magazine de 25 balas y de 30 balas el extendido. Esta arma en los juegos tiende a tener mucho rate of fire, o sea, dispara bien rápido. Así que por eso puede ser que tiene el magazine tan pequeño para balancearla. Lo otro que encontraron fue el C4. El C4 lleva tiempo saliendo en los leaks. Mucho tiempo. Y todavía no lo han implementado al juego. Los otros son los Claymore. Yo espero que esto nunca llegue al juego. Porque morir por una mina estaría triste en un juego como PUBG. Otra cosa que volvieron a encontrar en los leaks fue el Ballistic Chill o el escudo balístico. Este escudo había salido en un trailer hace mucho tiempo. Creo que fue para cuando iba a salir el mapa de Miramar. El escudo salió en ese trailer, pero nunca lo implementaron en el juego. También encontraron los Spikestrip, que son unas trampas de púas que las lanzan en la carretera para estallar las llantas de los vehículos. Esta trampa de púas se puede ver en el trailer de la temporada 5 de Miramar. Así que puede ser que esto llegue para la próxima actualización. Al menos esa trampa de púas. Veremos qué más llega. También encontraron un nuevo sistema de movimiento y animaciones. Así que puede ser que el juego se sienta un poco más fluido una vez implementen eso. También dice que están probando un modo de Team Deathmatch. Con dos o tres mapas distintos. No sé si ustedes saben que está el modo guerra. Pero el modo guerra, cada vez que te matan, tienes que caer desde el avión. En paracaídas otra vez. Pues ellos estaban probando... Algo más similar a... A los juegos así como Halo, Call of Duty, que tú cuando mueres... Haces respawn en una área determinada. Por eso es que... Se piensa que viene un Team Deathmatch por ahí. Estaría bueno un Team Deathmatch para calentar o para... Partidas personalizadas, al menos. Porque el modo guerra está bueno, pero cada vez que tú tienes que caer en paracaídas... Puede que te maten en el aire. Se tarda mucho. Puede que te maten aterrizando. Que no es lo mismo que tú salir y correr. Puede ser que la Claymore que se liqueó y la C4 sea para este modo de Team Deathmatch solamente. Y no para el modo Battle Royale. Así que... Si la Claymore es para acá, no me está tan mal. También se encontró el modo de historia. Que quizá por eso es que ahora están tirando más videos y más... Y más trailers con... Con una historia. Detrás de los mapas. Lo hicieron con Erangel. Ahora lo están haciendo con Miramar. Así que puede ser que el modo de historia... Venga por ahí pronto. O en un juego aparte, quién sabe. También decía que había un... Modo de entrenamiento con zombies. No sé si es que... Van a salir holdas de zombies para tú practicar puntería. O no sé a qué se refería... Ese modo de entrenamiento con zombies. También viene un sistema de clanes por ahí. Que le vas a poder poner... Ciertas letras al frente a tu nombre. Y vas a poder invitar a tus amigos al clan. Ahora les voy a estar hablando de otras... De otros leaks anteriores a este. Que todavía no los han implementado al juego. El primero es unos kits para reparar el casco y el chaleco. El de reparar el casco se tarda 7 segundos para utilizar. Y te repara 100 de durabilidad. El de reparar el chaleco se tarda 7.5 segundos. Y repara 110 de durabilidad. Y hay uno que te repara 50 de los dos. Y solo se tarda 3 segundos en utilizar. Esto se ve interesante. Porque a veces tú tienes un chaleco nivel 3. Y después de una o dos peleas ya está... Bastante destrozado. Y lo tienes que cambiar. Que se yo. Por uno nivel 1. Por uno nivel 2. Esto te permitiría repararlo. Y que te dure una pelea más. Me imagino que esto va a ocupar bastante espacio en la mochila. Pero... Vale la pena. Otro objeto que encontraron también es una bebida energética roja. Que le llaman Mega Energy Drink. Eso sería todo por la información filtrada hasta ahora. Si se filtrara algo más en los próximos días. Les dejaré saber. Así que vamos a estar viendo. Que cosas de estas añaden poco a poco al juego. En las próximas actualizaciones. Para mí se ve interesante. Lo más que me gustó es el modo de Team Deathmatch. Y... Las armas. Que nunca están de más. Muchas gracias por ver el video. No olviden dejar un like. Compartir. Y suscribirse al canal. Para más contenido de PUBG. Hasta la próxima.